¿Y a dónde está la banda Llemajera? ¿A dónde está la banda Llemajera? La banda que le gusta gritar Llemajá, 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 Llemajá Pero que se escuche bien chingones todos al Mateo Alicina de Armando Morales Y todo el movimiento llamado Llemajá, Llemajá, Llemajá Solideros India Ahora, ahora Que no vamos a bailar Así que suene Así que suene Venga el ritmo Que venga el sabor Venga el sabor Todos mis chamacos Llegaron, Llegaron Para la balón Sexo, Maldita Con los sexo, María Con los independientes de la zona Se ha recorso un sello bien de ron Llego Michelle, la chelita Las calagridas Los niños sin cerebro Escando su guamata Chachalano La chela, chelita Pequeña, jolera Insector sin cerebro Los chicos jolera de Armonedas Ese chico en los sí Los conocidos 13 Siempre con los sello bien de ron Siempre con los sello bien de ron Dice Págalo, chelita Págalo, chelita Págalo, chelita Págalo, chelita Esa noche es famoso, sony Tornos esas vivas del sabor Que sana, sabroso Ya llegó, ya llegó El famoso Tornos Siempre Siempre para siempre Pura Llego Llego de corazón Escúchala ¿Y a dónde está la banda? ¿A dónde está la banda Llego llena? Arriba, 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 arriba Llego allá, llego allá, llego allá Llego allá, llego allá, llego allá Ahora sí Ahora sí Así que suena Sabor Venga el sabor, venga el sabor Salón para mi amor, Anita La más bonita Depende mi chamaca, el famoso Julio Hasta San Felipe en el Progreso En varias secas Chévere para chévere Pura Llego Pura Llego Pura Llego Pura Llego Pura Llego Sabó, sabó, sabó Es el chile insamortable Ya no se comporta Venga dice La banda de la Bodoña de Juárez Santiago 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 El chile insamortable Los niños sonineros Venga para el Isabel El famoso Sofín como siempre Los niños sonineros Venga para el Isabel Venga para el Isabel El famoso Sofín como siempre Pizamaco Yasky Martínez El tabo, mi chamaco chícharo, ya nos acompaña hoy, así que suena, así que suena, cuba ya, escúchalo, venganismo, venganismo, los insectos sin cerebro, mis anoche presentes, ahí juega, ahí juega. Los temas que hemos hecho éxitos en la ciudad de Toluca, al estilo del rey del sabor, al estilo de Armando Morales y de Ville Chayro, y todo el movimiento llamado Demandá, 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 Demandá. Ahora, sale sabor, así que suena, así que suena, así que suena, la RC Family, soñadoras del futuro, la famosa Carrillo, siempre y para siempre, puro llamada, puro llamada, yema ya. Todos al sentaditos poneme. Esa picha HP署o, siempre y para siempre, conmigo, conmigo y conmigo, 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 conmigo. El chuta del mato, punga sabrosa, punga que baila de verdad hermosa, punga del mato, punga del magro, punga de nicholo, nietos de naño, los mapillas se viven más, lemos, 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 laez, blGo,み, soñadoras del Depois. Pura Chumaya 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 Pura Chumaya